¿Sabe usted qué es el perigio? ¿Cuáles son las consecuencias de tener este problema? Vamos a ver el reportaje. Mirar, observar o caminar bajo el sol sin gafas es lo que hacemos a diario y muchas veces sin protección, algo que puede ser perjudicial para nuestros ojos. Esto con el tiempo ocasiona que se desarrolle un tejido sobre la córnea, conocido como terigio. El terigio es un acúmulo de células de la conjuntiva que crecen sobre la córnea a nivel del limbo esclerocorneal, generalmente por efectos del medio ambiente, del viento, el frío, el polvo y sobre todo el sol. En el momento en que el terigio ya comienza a topar la pupila, crea un defecto refractivo, generalmente aumenta, presenta a la persona un defecto que se llama astigmatismo y obviamente produce también disminución en la agudeza visual. El problema es que cuando este tejido crece mucho, afecta la córnea y puede comprometer la visión. Pero, ¿cuáles son sus síntomas? Generalmente el ojito que comienza con irritación ocular y con un pequeño acúmulo de células y a veces imperceptible, a veces muchas veces comienza como una pingüécula en el mismo limbo esclerocorneal. Generalmente esto produce falta de lubricación e irritación ocular. Entonces la persona se queja de que el ojito se le pone rojo y se queja de que lo siente un poquito reseco, porque efectivamente el acúmulo de células en esta zona hace que la lubricación sea defectuosa y eso produce un poquito de irritación. Si es tratado a tiempo, se puede eliminar con colirios, pero si su tamaño aumenta es mejor pensar en cirugía. El problema está en que generalmente la mayor parte de personas no tenemos tiempo de ir al médico, no nos cuidamos o no mantenemos el cuidado adecuado y generalmente vamos al médico cuando ya está el terígio, cuando ya el acúmulo de células ya está sobre la córnea, ya está formado y ahí generalmente lo único que se puede hacer es cirugía, o sea, operar para poderlo eliminar. Protegiéndose del sol, del polvo, del viento, del aire, del humo, del cigarrillo, si trabajan de pronto en una empresa donde hay mucho polvo, donde hay mucho humo, pues protegiéndose con lentes de protección o gafas de protección. Todos somos propensos, incluso desde los niños, porque todos estamos expuestos a todo lo mencionado anteriormente. Tomar medidas para proteger los ojos de la luz ultravioleta y el exceso de viento y polvo puede ayudar a prevenir el terígio y múltiples enfermedades más. Si usted sufre de resequedad en los ojos, es importante utilizar colirios que ayuden a mantenerlos húmedos. Es recomendable acudir al oftalmólogo para cuidar responsablemente de nuestra salud visual.